Y esto sí que es cumbia Brunto Y para todos los sonrideros Cumbia reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia reina de cumbia Cumbia de mi región Y con el sonido Cumbia reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia reina de cumbia Cumbia de mi región Música Y así suena el tambor El llamador Música Cumbia reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia reina de cumbia Cumbia de mi región Música Hola amigos Soy Cumbia Man Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Música 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 Música